un saludo desde méxico este hoy se te vamos a aquí vamos yo en domini y los digo que va adelante con los muchachos vamos a los llevo comer chicheros vamos a salir salimos también uno de la casa más que está aquí atrás el pueblo nosotros que no quiere caminar entonces voy a llevar a comer chicheros a los muchachos ahorita que no hay escuelas porque estamos en los hermanos santos los hermanos a los amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Alexis! Yo voy a brincar, ¿no es cierto? ¡Dale, dale! No se puede brincar, pero yo mejor bajo porque yo voy a terminar cargando Es que... No está alto, está alto, pero está bajita la... Solamente... Ya estamos al otro lado del lado Bueno, entonces ya vamos aquí, vamos este... Caminando ya aquí, ya tuvimos el cerro Ahí están los chavales esperándonos Vamos a traer unos chicharitos Y aquí va Dominique conmigo, vamos este... Vamos a traer... Chicharos Chicharos Tengo un espada... Un espada, un pelas... Pelas... Sí... Un mato de rinca Sí... Nosotros vamos por unos chichaditos Ahí está el... Ahí está la loma Allá enfrente Allá vamos a ir para allá por los chicharos ¿De quiénes son las lomas? ¿Eh? ¿De quiénes son las lomas? De ahí nos dicen que están aquí abajo Te vamos a... A pedir permiso Mira, son del señor y míos cuando se los robé Vengo con mi sobrino vamos a... A juntar chicharos para... También este, como le vi a mi esposa y... Vamos a mi mamá... Se aventajaron a mis hermanas... Entonces vamos a ir... A buscar... Mi hija y mi hija. Un saludo. No es por la subida. Estás buscando. No es bueno entrar acá. Diego quedó allá. Vamos. Un saludo. Ayúdame acá. No mames. No. Llegó por acá hijo. Si. Si. Avéntasela. Avéntasela. Agarra el otro. No la pelota no. A tu papá no. Al otro. Hello. A ver si no hay gente. Gracias Dominic. Agarra. No manches. Más. Agarra. Diego. Agarra. Diego agarra mira. ¿Tú a aventar? No. ¿Tú a aventar piedla? Que pasa? Ja. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Ala! 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 ¡Yo no juego! ¡Alta el juego! ¡Yo ya no juego! ¡Ya no juego! ¡Alto! ¡Yo quiero estar detrás del tíctil! ¡A mí no me ha hecho! ¡Yo no juego! ¡Usa las botellas! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Dame, dame! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Las ni! ¡Ataque! ¡Vámonos! 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 Ya estamos de este lado. Ya brincamos, ahora estamos... Ya estamos hasta arriba de este lado. Ya vamos llegando a los... a los chicharos. Ya vamos a ser donde vas por allá. y ya van agotados todos en la subida pero estamos de este lado está el pueblo de que los otros yo también me cansé porque domini si pesa más en su vida necesitas de algo algo pesado el domini voy allá vamos voy allá voy allá voy allá voy allá arriba del surco de que forma de que forma de que forma pero que más creo que en el nivel 3 o 4 se quedó aquí encogido y no se comió el hongo y ya no, pues llegó jajaja dice que voy a el hongo de mayo jajaja jajaja jajaja